Mucho gusto porque eso significa también que están muy al pendiente de las actividades que realizan sus hijos y eso en general para todo el municipio es de mucho provecho porque lo que sembramos hoy es lo que el día de mañana vamos a cosechar y lo que buscamos es que estos niños el día de mañana puedan tener una mejor calidad de vida.